El día de hoy nos encontramos en un pueblo chico, infierno grande. Amigos, el día de hoy, pues vamos a andar haciendo algunas preguntas incómodas con algunos amigos, con algunas personas que nos encontremos por las calles y vamos a ver qué onda, qué tal se pone esto, porque vamos a jugar el juego que todo Purga se entere. Porque así se llama el pueblo, bueno, se llama Maleo Fabio Altamirano, pero mejor conocido como Purga. Y es un pueblo chico, infierno grande. Vamos a ver qué onda. Nos encontramos con... Rubén. Que todo Purga se entere que... Le hago caballito a la bici y mi mamá no sabe. Ese compa ya está muerto. Nos encontramos con... Diego. Que todo Purga se entere que... Soy... Marihuana a la verga. Piedra y activo, ching... Madre, el coronavirus. Nos encontramos con... El famosísimo... Talibán. ¿Qué quisieras que todo Purga se enterara? Que todo Purga se entere que... Que soy un chingón para cortar pelo. No creo. Alguien que le quieras mandar saludos. Saludos a mi compa Chavilla. Con... Alexis, soy Jarochito. Que todo Purga se entere que... Paso, mecha. Que Miguelillo no tiene pelo. Alguien que le quieras mandar saludos. Saludos a la flota del Danny Barbo y a toda la flota de tu canal. Con... Iván. Oye, ¿qué quisieras que todo Purga se enterara? Que todo Purga se entere que... Soy mayate. No. No. Nos encontramos con el gran amigo... Marvin de Jesús Villamaya. ¿Qué quisieras que todo Purga se enterara? Vaya que todo Purga se enterara, vaya de que... Por todo Purga hay que hacer mayate. Allá sí va, compadre. Por Dios que regresas con un novio. Es amor al arte, los chamacos. Yo sí soy poquito carito, eh. Ay, ajá. Sí, más o menos. Te cotizas, ¿cuánto es tu precio? De 1.500 para arriba. El día de hoy nos encontramos con... Por rayas. Que todo Purga se entere que... Que soy de clavo, dicen los gatos. No soy de clavo, no soy nada, soy cabr***. No creo. El chico es que la gente hable, puta madre. No sé qué dijo, pero miente. Nos encontramos con el famosísimo... Che, lindo. Que todo Purga se entere que... La momia tiene cara de papa. Nos encontramos con el famosísimo... Pareja. Que quisieras que todo Purga se enterara. Que todo Purga se entere que... Reprobé el semestre. Ay, qué bruto, fue calicero. Amigos, y con esto finalizamos el video. Ya saben que si les gustan los videos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y también quiero mandarles saludos a la familia Herbis Cabrera de Sirlan, Mérida. Saludazos. Nos vemos en un próximo video.